Lleva Lleva Otra vez Sin decir nada de mí Otra vez Voy pasando por aquí Donde voy Procurando sin hallar Puede ser Que te vuelvas Yo encontrar Otra vez Por aquello que soñar Echaré ilusiones A volar Amaré Todo cuanto pueda amar Y dejaré en el olvido Cuando lo debo olvidar Para ti Ni siquiera yo tendré Y quizás La limosada De un mirar Fue mejor Sepultar en el ayer Un lejano amor Prohibido Que jamás Debió de ser Otra vez Otra vez Otra vez Que a tu amor Yo llegué Porque llegué De tu amor Yo salí Porque salí Alá... Alá... O la lila la 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 lala Si llegué porque llegué, y salí porque salí, vamos cuando pueda amar, sigo andando por ahí, por ahí, por ahí yo voy caminando, camino por donde quiera, a mi no me digan nada, mamá, en esta, quédate afuera Si llegué porque llegué, y salí porque salí, vamos cuando pueda amar, sigo andando por ahí, la cosa no es como era, ahora todo es diferente, voy solito, voy contento, ahora me da contenderá Si llegué porque llegué, y salí porque salí, vamos cuando pueda amar, sigo andando por ahí, por ahí, por ahí, por ahí yo voy caminando, camino por donde quiera, a mi no me digan nada, yo tengo para los dos, que es por eso que te digo, olvídame sin poder Para ti llegué porque llegué, y salí porque salí, amor cuando pueda amar, sigo andando por ahí Pero que ven, 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 ven Para decirte que yo aquí jamás me olvide Para ti llegué porque llegué, y salí porque salí, amor cuando pueda amar, sigo andando por ahí Pero que son las cosas del amor, se está cambiando la escena, negro la llama, huele los mira, y comienza otra novela Aquí en el porte llegué, y salí porque salí, amor cuando pueda amar, sigo andando por ahí ¡Ay! ¡Vaya! ¡Qué calor! ¡Oye Giovanni! Aquí en el porte llegué, y salí porque salí, amor cuando pueda amar, sigo andando por ahí ¡Oye! Aquí en el porte llegué, y salí porque salí, amor cuando pueda amar, sigo andando por ahí La pena que me da, es que tú, es que tú, 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 tú No puede ser que no esté conmigo, se viene porque llegué, y salí porque salí, amor cuando pueda amar, sigo andando por ahí Oye, ven, 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 ven Ven conmigo, que quieres ser mi mujer, aquí llegué porque llegué, y salí porque salí, hago cuando pueda amar, sigo andando por ahí En el porte llegué, en el porte llegué, en el porte llegué, en el porte llegué, y salí porque salí, amor cuando pueda amar, sigo andando por ahí ¡Mueme! ¡Oye Giovanni! ¡Esto es pa' ti! ¡Uh! ¡Oye Pepe! ¡Y ayer lo! ¡Ahoye! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! A ti llegué porque llegué, y salí por ti, salí Bajo un poco por la mano, sigo andando por ahí Aguantro once ¡Fina! A ti llegué porque llegué, y salí por ti, salí Alex Borra Bajo un poco por la mano, sigo andando por ahí ¡Fue Alex! A ti llegué porque llegué, y salí por ti, salí Bajo un poco por la mano, sigo andando por ahí A ti llegué porque llegué, y salí por ti, salí A ti llegué porque llegué, y salí por ti, salí A ti llegué porque llegué, y salí por ti, salí A ti llegué porque llegué, y salí por ti, salí Bajo un poco por la mano, sigo andando por ahí A ti llegué porque llegué, y salí por ti, salí Bajo un poco por la mano, sigo andando por ahí A ti llegué porque llegué, y salí por ti, salí Bajo un poco por la mano, sigo andando por ahí Gracias por ver el video.